Ya esta tarde hemos concluido una fase más del proceso de reordenamiento voluntario en función de habilitar espacios para el cableado subterráneo que se está desarrollando en el marco del proyecto de la Biblioteca Nacional. Y en ese sentido con la participación de todos los vendedores de la zona que se encontraban aquí en este lugar, hemos desarrollado una primera reubicación voluntaria que consiste en el traslado de estas personas a través de una alternativa en todo el sistema municipal de mercado. Y en ese sentido hemos trabajado con ellos, hemos tenido un diálogo franco, abierto, concreto y preciso señalando las opciones y abrimos una posibilidad de que aquellas personas que quisieran ya participar del sistema municipal de mercado como su alternativa para seguir trabajando en el comercio en la ciudad de San Salvador, pues han llenado una ficha de control y estamos trabajando en la ubicación de los espacios. En los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses seguiremos trabajando con los demás comerciantes de la zona, no solo los que tenemos en calle sino toda la parte sur de la biblioteca es el área de intervención proyectada que gradualmente estamos trabajando en función de ofrecerles una alternativa.